Un fisioterapeuta es una persona con conocimientos, habilidades y sentido humano para ayudar a las personas. La fisioterapia lleva más de 200 años, como tal, como un área ya específica profesionalizada. En 1943, cuando había pacientes con poliomelitis, se empezó a ver una demanda impresionante de fisioterapeutas que pudieron abordarlos y evitarles ese dolor. Pues como tal no era fisioterapia, ni era terapia física, ni era rehabilitación. Únicamente se utilizaban medios que se tenían en ese momento para poder tratar a un paciente. No se tenía como tal una dosificación, una evidencia científica, una teoría basada en la anatomía, en el estudio del cuerpo humano, en los efectos fisiológicos que genera. Hoy en día, ya con la profesionalización de la fisioterapia, la evidencia y el avance, ya se tiene una base tanto teórica como práctica para poder abordar bien al paciente. Un paciente generalmente llega a ti sin conocer qué es lo que le vas a hacer. Incluso yo te puedo decir que los pacientes que he atendido, hay algunos que sí me comentaron que anteriormente iban con alguien que solo les tronaba los huesos. Eso no es. Y cuando él te platica, te dice, es que solamente llegaba con el señor de la esquina de mi casa, me tronaba la espalda y me sentía muy bien. Pasaban dos días y me volvía a doler. Pasaban tres días y me volvía a doler. Yo le voy a ayudar. Yo voy a guiar el movimiento, pero usted me va a ir siguiendo en las primeras y después lo va a ir integrando usted solita. ¿De acuerdo? Todos los días, cada que me levanto y cuando me acuesto, siempre pienso en los pacientes y en qué puedo hacer para mejorarlos. Al transformar la vida de las personas, se transforma la mía, ya que el objetivo principal de la fisioterapia es lograr que las personas sean totalmente independientes. Entonces, desgraciadamente por el entorno en el que vivimos, por la sociedad, por las condiciones culturales, a veces siempre se llega a minimizar el trabajo de un fisioterapeuta. En el sentido de catalogarlo quizá como un masajista, como un quiropráctico, como una persona que quizá hace las cosas de manera empírica. Entonces, yo creo que la labor principal que habría que hacer para desmentir algo en nuestra área es demostrar que todo se hace con conocimiento exacto de las cosas. Tenemos que tener un amplio conocimiento en la fisiología, en la histología, en la patología, la semiología de las enfermedades, de las lesiones que causan. Muchos de los médicos ya nos aceptan como parte de la labor médica. En las instituciones ya hay lugares de rehabilitación ya con nombre, con renombre y con historia. En la medida preventiva y en la medicina preventiva, un éxito. Un éxito, ¿por qué? Porque reducimos el tiempo de lesión y hacemos que el paciente mejore y sea más en su vida laboral competitiva. Esto se debe de hacer por amor, por cariño, por amor a la profesión. Nosotros todos los días estamos en constante cambio con el tipo de lesiones. Si bien hace años nos encontrábamos con lesiones de otra índole, hoy en día la utilización de los aparatos y los medios de comunicación como el teléfono, como la computadora, nos hacen que salgan nuevas patologías, nuevas lesiones. Y para este tipo de patologías obviamente debemos de estar estudiados, letrados, para poder entender y propiamente ayudar a los pacientes. Fíjate que hoy la gente se está siendo más consciente de que la visita con un fisioterapeuta te puede ayudar a evitar lesiones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos deambular a alguien en la calle, observamos si tiene una patología en las piernas, como varo o algo de rodilla, que comúnmente lo veía un ortopedista. Pero hoy en día las acciones que hacemos físicamente y mecánicamente y con los aparatos de medios físicos, que es precisamente lo que nosotros otorgamos al paciente, le podemos dar una mejoría. Nosotros podemos alicientar los músculos y reubicarlos de una manera práctica y, pues, digámoslo así, no tan costosa. Yo creo que el campo es muy amplio, es difícil determinar con exactitud. Lo que sí puedo asegurarle es que en algunos años la fisioterapia geriátrica va a ser el plus aquí en nuestro país. Pues actualmente gozamos de una población bastante joven, pero en algunos 40, 50 años toda nuestra población va a ser senil. Y entonces vamos a necesitar muchos fisioterapeutas para mejorar la calidad de vida de esa población. Los fisioterapeutas buscamos siempre ayudar a las personas. Una persona que quiere dedicarse a fisioterapia es aquella que está preocupada por el bienestar del resto de las personas. Porque el fisioterapeuta no solamente ve al paciente un día y lo deja, sino el fisioterapeuta se lleva al paciente a su casa en su mente. El fisioterapeuta está con él desde que llega en una silla de ruedas hasta que pasa una muleta, muleta, bastón, bastón, hasta salir corriendo.